Música Continuamos en el escándalo del 13 Internacional Hoy comparten con nosotros en el Aquí Todo Se Vale Guillo Zarante, démele un aplauso a Guillo Y a mi izquierda Mi hermano Sócrates Salva Aplauso para Sócrates también que está con nosotros Bueno, hasta el momento Guillo, salud señores primero Vamos a seguir brindando Cuidado que se cae la cosa ahí, salud Salud, salud Guillo, ¿quién sonó más? ¿Ale Mato con su tema o tú con la Con Con la primavera? No, no, con Con tu primer tema ¿Con Diez Ramadas? ¿Quién sonó más? Mira, sinceramente Quiero serte sincero Yo comencé a trabajar el proyecto Pero no se hizo Lo que estamos haciendo ahora Que es el trabajo de imagen Pero sonó mucho tu tema ¿Qué trabajo de imagen? Pero en la calle sonamos ¿Sonado? Sí, sonamos ¿A quién tú prefieres? ¿A Michelle o a Seisapil? Seisapil Seisapil ¿Te gusta Seisapil? Definitivamente Sócrates Su música me gusta En la televisión Actualmente ¿Tú entiendes que falta algo? ¿Tú cambiaría alguna cosa? ¿En la televisión? Sí, en la televisión en general A nivel de talento O sea, tú que eres talento O sea, ¿entiendes tú Que esta generación Ha superado la pasada? Por ejemplo Yo pienso que la generación De los que sí se están preparando Ok Viene un relevo muy bueno ¿Pero cuál es? ¿Es mejor la pasada O la de ahora? Yo entiendo El número ¿Cuál es mejor? Yo entiendo que La de ahora La de ahora Se hace una televisión Se hace una televisión Más espontánea Defiéndolo tuyo Miren aquí muchachos Vamos entonces Esto se llama Empújalo hasta donde puedas Tú estás muy fuerte ¿Cómo? Este concurso fue Casi obligado Por nuestra Vicky Entonces muchachos Vengan a ver Vengan para acá Vengan las niñas por favor Que vienen con los plátanos Que cena más bella O sea, yo tengo ganas De llorar en este preciso momento Saludo a Milaguerito Alguín Que nada más baja Cuando hay hombre Yo no entiendo Milaguerito nada más baja Cuando hay hombre Entonces muchachos Se van a amarrar esto A la cintura Póngaselo ahí muchachos En la correa En la correa por favor Entonces Con el plátano Esto está muy feo Con el plátano Dáselo a él Para que lo pongan en ellos Sí, está feo De verdad En serio Señores Póngaselo ustedes Sí, sí Espectáculo público A la expectativa Para cerrarnos el escándalo Hoy Vamos a ver No, tiene que ser el suelo Tiene que ser la correa Ya que no se puede poner El tequeteque Vamos a ver El tequeteque lo prohibieron Ahora No Después que se prohibó Qué cosa Prohibió el tequeteque Veinte años después Ya se recogió No, no Espera Ok Entonces Tienen muchachos Pero me va a quedar muy corto Pero te vamos a dar Sócrates Date vida Bájate ahí Vamos a ver Entonces Con el plátano Tienen que empujar La naranja Hasta que lleguen Donde está la línea azul Que la gente no está viendo Pero que sí existe Una línea azul Que está ahí delante Pero existe Valoy la va a enseñar ahora Vamos a ver ¿Cómo te sientes Sócrates? Con algo Guindando Gillo y tú Entonces Vamos al tiempo Ahí están las rayas Las rayas Aquí hay un problema de ¿Cuál? No te portaste Sí Entonces Vamos a ¿Qué tiempo tiene producción? El que la lleve No, pero va a durar un mes ahí Un minuto ¿Dónde hay que llevarla? ¿Dónde hay que llevarla? Cuenten conmigo En el público Dice una Dos Y tres Se fueron Ahí está Señores Pero Ahí 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 va Sócrates Por primera vez Por primera vez Sócrates Ahí está Por fin Y rápido Un tiempo récord Vicky Está conducida Bueno pues entonces Vamos a continuar Con este contenido Del escándalo del 13 Dos a una Tenemos un invitante Un invitado especial Que le está pasando la mano A la vela Incluso en este momento Yo no entiendo esto ¡Qué tal! ¡Tres! ¡Tres! ¡Gracias!